Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA, con el apoyo de la CBC, presenta Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana Los incendios forestales se han convertido en uno de los mayores problemas ecológicos que sufren nuestros cerros tutelares Debido a la falta de prevención de las personas que visitan estas zonas Y que combinado con las altas temperaturas que se vienen presentando en la ciudad Terminan afectando gran parte del paisaje natural que nos rodea Son más de 3 mil millones de pesos los que se han invertido en Cristo Rey, por ejemplo Para evitar que estos incendios masivos por unas barreras cortafuegos se hagan efectivos El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DACMA, viene trabajando en la reforestación de los cerros Una estrategia de restauración donde lo que buscamos es generar unos callejones de barreras vivas y muertas Que van a detener el fuego porque en los cerros tutelares de nuestra ciudad tenemos diferentes direccionamientos del viento Que ayudan a que el fuego aumente su altura, aumente su densidad también Entonces lo que hacemos con las barras cortafuegos es frenar el incendio forestal Estos cortafuegos van a tener también un acompañamiento de plantas piroresistentes como son la cabulla Y vamos a restaurar con especies nativas 100 hectáreas Ustedes al fondo pueden ver unos surcos, esos son los surcos en los cuales estamos haciendo la restauración En ese momento por lo que ya entró el verano la parte de siembra la tenemos suspendida El DACMA para el 2015 está haciendo otra inversión en la implementación de barreras cortafuegos en el predio Cristo Rey Que además cobija un ecoparque importante para la ciudad y otras barreras cortafuegos en la cuenca Huacatal Entonces de esta manera estamos cubriendo dos cuencas importantes que se ven afectadas bastante por los incendios forestales Para el DACMA es importante la participación de las comunidades que viven cerca a los cerros o laderas Por esta razón a través de los grupos de educación ambiental y gestión del riesgo Vienen realizando capacitaciones e instituciones educativas y comités comunitarios Estamos trabajando fuertemente con las comunidades por medio de capacitaciones Y ahora en convenio con la CBC vamos a hacer un proyecto muy grande Para no solamente capacitar a la gente sino hacer unos simulacros Vamos a hacer también unos estudios de lo que es la percepción del riesgo que tienen esas comunidades La idea de todo este proceso de los talleres, de hacer los simulacros y todo Es crear en Cali el plan comunitario de alertas tempranas en incendios forestales Que sumado al trabajo que está haciendo bomberos con la instalación de cámaras térmicas y todo esto Para poder medir cuándo se producen los incendios Pues va a hacer que el proceso sea más fuerte Y eso nos va a permitir que los incendios forestales sean detectados en fases tempranas Cuando se pueden atender más fácilmente Es importante que la comunidad tome conciencia sobre el cuidado de los cerros y bosques Pues no es solo la inversión económica que se debe hacer para la recuperación Sino también la pérdida ambiental que sufre la ciudad y sus habitantes Vamos a hacer un estudio de lo que es la valoración económica Es decir bueno, cuánto vale si se quema este pedacito de tierra Cuánto es el costo de pérdida Cuánto cuesta la recuperación de todo este terreno Entonces con toda esa información vamos a empezar a mostrarle a la gente Todo lo que conlleva un incendio forestal Entonces los vamos a volver actores principales y sobre todo activos en la prevención de estos incendios Para nosotros los logros no son apagar incendios Para nosotros los logros son evitar los incendios No nos limitamos a reforestar Vamos un paso más allá Acompañados con la política que tiene el Ministerio de Medio Ambiente Y lo que nosotros hacemos es restauración Recuperar el ecosistema que se perdió por distintas razones Recuerde, cuando visite zonas boscosas o montañosas No deje residuos como vidrios, papel o colillas de cigarrillos Cuidar los cerros es tarea de todos Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA Con el apoyo de la CBC presentaron Huella Verde Promoviendo cultura ambiental ciudadana Durante la CBC presentaron Nuestra Re comparable C Apa que quiere decir Queremos intentar Cuatro Cuatro